El equipo mexicano de gimnasia rítmica hizo historia este sábado en Lima 2019, al obtener por primera vez la corona en esta modalidad en unos juegos panamericanos. Las mexicanas derrocharon elegancia en ejecución para demostrar que la determinación y entrega en el escenario valieron la pena. La mexicana Yareli Salazar ganó la medalla de plata en la prueba Omnium del ciclismo de pista en Lima 2019. La sinaloense consiguió subirse al podio al sumar 56 puntos. Gabriela Martínez y Edson Ramírez dieron a México la medalla de bronce en tiro deportivo mixto en la categoría de 10 metros rifle de aire en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Los clavados siguen dando preseas a México. Fue el turno de Alejandra Orozco quien logró la tercera posición en la plataforma de 10 metros con 356.10 puntos. La selección mexicana de fútbol femenil empató 2 a 2 contra Colombia y de este modo se despidió de los Juegos Panamericanos al quedar en tercer lugar del Grupo A. Resumen Panamericano